Bienvenidos mis hermanos y hermanas en Cristo a esta su iglesia de San Marcos, la iglesia episcopal de San Marcos, aquí en Mesa, Arizona. Los invito a que juntos caminemos el viacrucis de nuestro Señor Jesucristo, pongámonos en oración y durante estos 40 días recordemos que el Señor sufrió la pasión. Y comenzamos de esta manera. Habla Cristo, estos 14 pasos que estás a punto de caminar no los das a solas. Pues camino contigo, aunque tú eres tú y yo soy yo, somos de verdad un solo Cristo. Y por lo tanto mi viacrucis de hace más de dos mil años y tu vía ahora también son una sola cosa. Pero fíjate en esta diferencia. Mi vida fue incompleta hasta culminarla con mi muerte. Tus 14 pasos, tus 14 estaciones, serán completas sólo cuando las hayas culminado con tu vida. Santo Dios, santo poderoso, santo inmortal, ten piedad de nosotros. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz has redimido al mundo. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos y con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilatos, y todos lo condenaron diciendo, merece morir. Cuando Pilatos oyó estas palabras, llevó afuera a Jesús, y se sentó en el tribunal en un lugar llamado el El Nozado, que en hebreo es Gábata, entonces les entregó a Jesús para que fuese crucificado. Dios perdonó a su propio Hijo, antes lo entregó por todos nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso, cuyo amado Hijo no ascendió al gozo de tu presencia sin antes padecer, ni entró en gloria sin antes ser crucificado, concédenos por tu misericordia, que nosotros, caminando por la vía de la cruz, encontremos que esta es la vía de la vida y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros. Segunda estación. Jesús toma su cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz has redivido el mundo. Jesús salió cargando su cruz al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Golgota, y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió obediencia. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió la boca. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. El Señor cargó en él el pecado de todos. Por las transgresiones de mi pueblo fue muerto. Oremos, Dios Todopoderoso, cuyo amado Hijo sufrió voluntariamente la agonía y el oprobio de la cruz por nuestra advención, danos valor para tomar nuestra cruz y seguirle, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz has redimido al mundo. Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y tomando forma de siervo, echó semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Vengan, inclinémonos, doblemos la rodilla, y postrémonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque Él es el Señor nuestro Dios. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Oremos, oh Dios, que nos hallamos rodeados de tus santos y tan grandes peligros, de tantos y tan grandes peligros, que a causa de la fragilidad de nuestra naturaleza no podemos estar siempre firmes. Concédenos la fortaleza y la protección necesaria para sostenernos en todo peligro y triunfar de toda tentación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santo Dios, santo poderoso, santo inmortal, ten piedad de nosotros. Cuarta estación, Jesús encuentra a su afligida madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz has redivido al mundo. ¿A quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh Virgen de Sion? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El Señor será tu luz eterna y tus días de duelo terminarán. Una espada traspasará tu misma alma y llenará tu corazón de amargo dolor. Oremos. Oh Dios, que quisiste que en la pasión de tu hijo una espada de aflicción traspasara el alma de la bendita Virgen María, su madre, concede misericordiosamente que tu iglesia, habiendo participado con ella en su pasión, sea hecha digna, habiendo participado con ella en su pasión, sea hecha digna de participar en el gozo de su resurrección, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros. Quinta estación. La cruz expuesta sobre Simón de Sirene. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz has redimido al mundo. Cuando salían, hallaron a un hombre de sirene que se llamaba Simón, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Oremos. Padre celestial, cuyo bendito Hijo no vino para ser servido, sino para servir. Bendice a todos aquellos que, siguiendo sus pisadas, se dan a sí mismos al servicio de los demás, que con sabiduría, paciencia y valor, ministren en su nombre a los que sufren, a los desamparados y a los necesitados, porque aquel que dio su vida por nosotros, tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros. Sexta estación. Una mujer enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz has redimido al mundo. Lo hemos visto sin belleza ni esplendor. Su aspecto no era nada atrayente y fue despreciado y rebajado. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado a sufrimiento. Lo despreciamos como alguien que no merece ser visto. No lo tuvimos en cuenta y, sin embargo, él estaba cansado con nuestros sufrimientos. Estaba soportando nuestros propios dolores, más él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre él y por su llaga hemos sido sanados. Restáuranos, oh Señor Dios de los ejércitos, muestra la luz de tu rostro y seremos salvos. Oremos. Dios, oh Dios, que antes de la pasión de tu unigénito Hijo te revelaste su gloria en el monte santo, concede que, al contemplar por fe la luz de su rostro, seamos fortalecidos para llevar nuestra cruz y ser transformados a su imagen de gloria en gloria por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santo Dios, santo poderoso, santo inmortal, te impida de nosotros. Séptima estación, Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz has redimido al mundo. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Todos nosotros los descarguemos con ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él todos de sus pecados. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, por la trasgresión de mi pueblo fue abatido. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de todos y despreciado del pueblo. Oremos. Dios omnipotente y eterno, en tu tierno amor hacia el género humano enviaste a tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, para asumir nuestra naturaleza y padecer muerte en la cruz, mostrándonos ejemplos de su gran humildad. Concédenos en tu misericordia que caminemos por el sendero de su padecimiento y participemos también en su resurrección, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros. Octava estación. Jesús se encuentra a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz has redimido al mundo. Y seguía a Jesús gran multitud del pueblo, entre ellas mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Los que sembraron con lágrimas, con rejos hijos, segarán. Oremos. Enseña a tu iglesia, oh Señor, a llorar por los pecados de que es culpable y arrepentirse y olvidarlos, para que por medio de tu gracia indulgente el resultado de nuestras iniquidades no recaiga sobre nuestros hijos ni los hijos de nuestros hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santo Dios, santo poderoso, santo inmortal, ten piedad de nosotros. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz has redimido al mundo. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo la vara de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en la oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Aún cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración, mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza. Acuérdate de mis aflicciones y de mi abatamiento, de la genjo y de la hiel. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Oremos, oh Dios, que por la pasión de tu bendito Hijo convertiste un instrumento de muerte vergonzosa en un medio de vida para nosotros, concede de tal modo que de tal modo nos gloriemos en la cruz de Cristo que suframos con alegría la vergüenza y privación por causa de tu Hijo nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu Santa Cruz has redimido al mundo. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo y repartieron entre sí sus vestiduras echando suertes. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice repartieron entre sí mis vestiduras y sobre mi ropa echaron suertes. Y él me dieron de comer y cuando tuve sed me dieron a beber vinagre. Moremos. Señor Dios, cuyo bendito Hijo nuestro Salvador entregó su cuerpo a los azotes y su rostro al esputo, otórganos tu gracia para soportar gozosamente los sufrimientos de esta vida temporal, confiados en la gloria que debe ser revelada por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros. Undécima estación Jesús esclavado en la cruz Te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz has redimido al mundo. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera le crucificaron allí y con él crucificaron a dos malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda y Jesús entre ellos y se cumplió la escritura que dice y fue contado con los iniquos oradaron mis manos y pies ellos me miran y me observan oremos Señor Jesucristo tú extendiste tus brazos amorosos sobre el cruel madero de la cruz para estrechar a todos los hombres en tu brazo salvador revístenos con tu espíritu de tal manera que extendiendo nuestras manos con amor llevemos a quienes no te conocen a reconocerte y amarte por el honor de tu nombre amén santo Dios santo poderoso santo inmortal ten piedad de nosotros duodécima estación Jesús muere en la cruz te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz has redimido al mundo cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente dijo a su madre mujer he ahí a tu hijo después dijo al discípulo he ahí tu madre cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo consumado es y entonces clamando con gran voz dijo padre en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu por nosotros Cristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz oremos oh Dios que por nuestra redención entregaste a tu unigénito hijo a muerte de cruz y por su resurrección gloriosa nos libraste del poder de nuestro enemigo concédenos morir diariamente al pecado de tal manera que vivamos siempre con él en el gozo de su resurrección quien vive y reina ahora y por siempre amén santo Dios santo poderoso santo inmortal ten piedad de nosotros décima tercera estación el cuerpo de Jesús es puesto en los brazos de su madre te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz has redimido al mundo todos ustedes los que pasan miren y vean si hay dolor como mi dolor mis ojos desfallecieron de lágrimas se conmovieron mis entrañas mi corazón fue derramado a causa del quebrantamiento de mi pueblo no me llamen noemí que significa placentera sino llámenme mara que significa amarga porque en grande amargura me ha puesto el todopoderoso sus lágrimas ruedan por sus mejillas no tiene quien la consuele oremos Señor Jesucristo por tu muerte quitaste el aguijón de la muerte concede a tus siervos que caminemos de tal modo donde tú nos has presidido y al fin durmamos apaciblemente en ti y despertemos a tu semejanza por amor de tu tierna misericordia amén santo Dios santo poderoso santo inmortal ten piedad de nosotros décima cuarta estación Jesús es puesto en la tumba te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz has redimido al mundo cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José quien también era un discípulo de Jesús este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús entonces Pilato mandó que se le diese y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña y rodó una gran piedra a la entrada del sepulcro no me abandonarás en el sepulcro ni permitirás que tu santo vea corrupción oremos oremos o Dios tu bendito hijo fue puesto en la tumba en un huerto y descansó en el día del sábado concede que nosotros los que hemos sido sepultados con él en las aguas del bautismo encontremos nuestro perfecto descanso en su eterno y glorioso reino donde él vive y reina por los siglos de los siglos amén santo Dios santo poderoso santo inmortal ten piedad de nosotros conclusión habla Cristo mi otro yo te dije desde el inicio que mi vida no fue completa hasta que la culminare con mi muerte tu vida no estará completa hasta que la culmines con tu vida acepta cada momento que te toca vivir con fe y con la confianza de que todo lo que pasa lleva mi sello no requiere más que un simple detalle un fiat un suspiro dentro de tu corazón que diga lo deseo Señor entonces no me busques en lugares lejanos pues estoy cerca tu mesón de trabajo la oficina la cocina estos lugares son tus altares donde ofreces amor y estoy contigo ahí anda toma tu cruz y con tu vida completa tu vida amén sean ustedes bienvenidos mis hermanos y hermanas en Cristo esta es su iglesia que los ama y los quiere San Marcos la iglesia episcopal aquí en Mesa Arizona estamos a punto de compartir con ustedes la cuarta lección o meditación de la cuaresma ustedes deben escucharla viernes doce de marzo o también miércoles diecisiete de marzo y la cuarta lección dice así alegrense es cuaresma suena extraño no la alegría y la cuaresma simplemente no parecen ir juntas la cuaresma es una temporada sombría en la práctica popular la cuaresma posee todas las características de un funeral de seis semanas los aleluyas se silencian dentro de la liturgia de la misa las celebraciones sociales se cancelan o al menos se reducen al mínimo nuestra atención se centra exclusivamente en el cuerpo crucificado de un hombre joven judío que muere en agonía en la cruz de un criminal nuestras emociones se conmueven hasta las lágrimas con palabras como sufrimiento sacrificio pasión y muerte todo este énfasis en la cruz tiene la intención de llevarnos al arrepentimiento y a practicar actos de ayuno y disciplina corporal este énfasis cuaresmal en la muerte y el sufrimiento de nuestro señor no es sólo una alteración del testimonio bíblico y la práctica de la iglesia primitiva sino también una interpretación lamentable de la teología de la redención originalmente la intención de la cuaresma era proporcionar un periodo de meditación y contemplación en preparación para la pascua cristiana de la resurrección que celebraba la crucifixión y la resurrección como un solo evento redentor hoy sin embargo hemos hecho pedazos lo que Dios había unido originalmente para la mayoría de nosotros la pascua se ha reducido a un solo domingo mientras que el único día llamado viernes santo se ha amplificado e intensificado comunia vigilia de la muerte de 40 días llamada cuaresma el número de días de la temporada de cuaresma ha crecido en la iglesia a medida que avanza a través de la historia y el cambio de las observancias litúrgicas cuatro hechos nos confrontan con respecto a la cuaresma primero nuestro señor jesucristo no la estableció la iglesia lo hizo en segundo lugar en la iglesia primitiva antes de la semana santa antes que el jueves santo y el viernes santo entraran en uso litúrgico regular la preparación para la pascua era la gran vigilia cada cristiano tenía dos días de ayuno y oración anteriores a la pascua estas 40 horas crecieron y crecieron hasta convertirse en una observación de 40 días en una práctica de 40 días en tercer lugar a medida que la cuaresma se prolongó cambió de una práctica de meditación y contemplación tanto de la crucifixión como de la resurrección a un periodo de 40 días de penitencia y remordimiento relacionado exclusivamente con la pasión y muerte de nuestro señor jesucristo por lo tanto se convirtió simplemente en una extensión del estado de ánimo y carácter del viernes santo cuarto la resurrección se divorció de la crucifixión y se concibió y desarrolló una teología truncada de la cuaresma en la mente de todos los cristianos las prácticas de cuaresma que resultaron de esta teología truncada fueron y lamentablemente continúan siendo engañosos cuando escuchamos la palabra arrepentidos inmediatamente evocamos visiones de dolor de dolor y cenizas rostros llenos de lágrimas de pecadores culpables llenos de arrepentimiento llenos de remordimiento tristeza y pesar clamando a la misericordia de Dios ahora el dolor y el arrepentimiento son ciertamente parte del proceso del arrepentimiento en la Biblia pero no son los elementos principales de este proceso el empuje básico de la palabra arrepentirse es el llamado al pueblo escogido de Dios a que se vuelva que regrese a Dios que regrese al amor de Dios como el grito de acerca la cara por tanto el arrepentimiento es un mandato tajante volverse y regresar a Dios arrepentirse y volver al amor de Dios es un llamado a dirigir toda nuestra vida en dirección a Dios sin embargo dentro del mandato en sí hay un recordatorio de que queda el mandato es un Dios que nunca se ha apartado de nosotros es un Dios que nunca nos deja es un Dios que nunca se ha apartado de su pueblo por lo tanto el arrepentimiento no es un desprecio en verdad es un impulso debemos arrepentirnos no principalmente porque hayamos hecho algo malo o incorrecto sino porque nuestro Dios ha hecho algo muy bueno y hará algo aún mejor en el futuro para y por nosotros arrepiéntete vuelve a Dios 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 es bondadoso y misericordioso Dios es paciente con su pueblo y cumple su promesa Dios siempre está dispuesto a perdonar y no a castigar a su pueblo Dios da y quita pero Dios al final devuelve todas las cosas da todo su amor a su pueblo esta es la alegría de la cuaresma la visión de la victoria que en medio de la derrota la visión del perdón en los oscuros pantanos de la culpa la visión de la esperanza en la desolación y la desesperación la visión de la vida en el valle de sombras de muerte es por eso que la iglesia primitiva vio la crucifixión y la resurrección como un solo evento redentor la cruz sin la resurrección es una batalla peleada y perdida la resurrección sin la cruz es una victoria sin sentido una batalla no librada pero la crucifixión más la resurrección es el acto redentor de Dios que cambia el rumbo de la historia de la dirección de la derrota final y la muerte a la dirección de la victoria eterna y a la vida eterna que nos es dada a través de Jesucristo nuestro redentor y salvador muchas gracias por escucharnos los espero la próxima semana